Un lugar que tanto nos representa para ahorrar a un gran hacedor de nuestra patria argentina para hablar de Manuel Belgrano. Es bueno poder rescatar y enaltecer el legado que Manuel Belgrano nos dejó. Nos dejó una nación que recién nacía, nada más ni nada menos que su bandera. Bueno, cada vez que tengo la oportunidad de referirme a Belgrano, con todo respeto y admiración, y esto a título absolutamente personal, puedo decir que se trata de mi prócer favorito. Hoy lo ratifico porque fue un gran precursor en la idea de desarrollo económico, en educación, en el impulso de la ciencia y las artes. Fue un hombre brillante por donde se lo estudie. Fue uno de los más cultos de su época. Fue uno de los más importantes creadores de aquel momento. Fue militar, sí. Fue justo con sus tropas, también. Pero nunca dejó de ser quien era. Humanitario y sensible. Atento a las necesidades de los demás. Generoso. Firme como una roca. Sumamente exigente en cada misión. Pero siempre humilde y modesto. Inteligencia, constancia y empatía. Y aquí es donde quiero detenerme para rescatar algo fundamental. Belgrano antepuso siempre los intereses de la patria, por sobre los de los partidos, sobre los de los sectores, por sobre los individuos. No sabía de egos ni venganzas. De divisiones, ni de odios, ni rencores. Belgrano hacía. Y eso en todo tiempo molesta. Porque es el modo más rotundo de exponer a los que no hacen. Porque el provocar crecimiento y obrar con suma visión de futuro, como él supo hacerlo, revela ineludiblemente a los que permanecen estancados en una confrontación estéril. Deja al descubierto hábitos y costumbres que solo traen atraso y decadencia. Belgrano era un político, con todas las letras, con todos los honores. De allí también mi devoción. Belgrano tuvo que ver con la creación de escuelas, fundaciones, academias, periódicos, centros de salud, comercio, industrias. La lista de sus acciones es interminable. Por eso me atrevo a afirmar que su vida fue y debe seguir siendo el mejor ejemplo que podemos tener. Y ojo, fue un hombre común, como cualquiera de nosotros. De hecho, murió joven, en la pobreza extrema y en el olvido de sus pares. Como todo ser humano, padeció de enfermedades y también conoció la injusticia, la ingratitud, la traición, la falta de memoria. Entre todo lo que Belgrano hizo, está nuestro mayor símbolo patrio. Ese hermoso paño celeste y blanco que nos hace hermanos, que nos hace iguales. Y en esa bandera plasmó los valores más nobles. Es nuestro deber honrarla cada día de nuestra existencia. Honrarla cada uno de nosotros en lo que hacemos. Con trabajo, con entrega, con sacrificio, con solidaridad, con verdad. Como él decía, honrarla es izarla todos los días en nuestro pecho.